Hola, bienvenidos a otra más de mis recetas caseras. En esta ocasión estaré preparando estas deliciosas calabacitas con elote tierno natural, tocino y queso fresco. Acompáñenme a ver la preparación y espero que ésta sea de su agrado. Comencemos. Las calabacitas que estaré usando para esta receta las corté de mi jardín. Estas son las calabacitas, son dos calabacitas grandes picadas en trocitos. ¡Chiclicie! ¡Chiclicie! ¡Ciocie! ¡Chiclicie! Cucco ¡Chiclicie! ¡Hitro! ¡Hitro! ¡Ciocie! listas voy a rebanar estos tres gelotes que están bien tiernitos 2 y tomates romas picados en cubos pero el jitomate es al gusto ustedes pueden ponerle más si gustan también es al gusto yo voy a estar usando más o menos como un tercio de una cebolla grande es una cebolla dulce pero pues la cebolla también se gusta podemos ser morada blanca amarilla o dulce la voy a picar en cubitos pero la cantidad también es al gusto hay personas que no les gusta mucho la cebolla soy yo estoy utilizando esta cantidad el chile también es al gusto yo estoy usando dos chiles serranos verdes salieron una parte de las semillas un poco oscuras de las estoy removiendo el chile también es al gusto dependiendo qué tan picante las quieran en la sartén pongo a calentar un poco de aceite puede ser aceite de oliva o aceite vegetal y una cucharadita de ajo picado solamente lo dejo a que se acitrone poquito para que el aceite se aromar y aromatice y la cebolla y el chile nada más que se acitronen un poco para que se suelten su sabor y enseguida agrego el jitomate solo dejo que los vegetales se quisen por unos cuantos minutos solamente todo esto es a fuego alto para no dar tiempo a que los vegetales suelten mucho líquido aquí agrego los granos de elote y la calabacita y no les agrego sal hasta el final porque se agrega unos sal estos vegetales empiezan a saltar mucha agua como saben la calabacita la mayor parte es agua y el elote pues también suelta agua el jitomate y también así que pues todo esto se guisa a fuego alto esto solo con pimienta deseen molida y mezclo constantemente hasta que el líquido se evapore sazono también con una pesca de orégano y hay que estar moviendo constantemente para que se cocine todo uniformemente el elote es tiernito por eso lo lo pongo a la misma vez aquí en un sartén por separado pongo a adorar tocinos cortado en cuadritos y lo dejo que se dore también esto es al gusto si no les gusta muy dorado pues lo pueden sacar al momento que ustedes quieran miren aquí las calabacitas todavía tienen un poquito de líquido ya aquí el tocino ya casi está doradito a mí me gusta que esté muy doradito para que suelte toda la grasa bueno la mayoría de la grasa sazono ahora sí ya con sal ya casi la mayoría de líquido ya se evaporó ya el elote la calabacita ya todo está ya todo está cocido aún le queda todavía un poquito pero ya casi no es nada greno el tocino para removerle toda la grasa ya se las agrego aquí a las calabacitas y al elote mezclo el tocino voy a agregar queso fresco el queso es al gusto yo estoy usando queso fresco pero ustedes pueden usar queso panela queso chihuahua queso monterrey el queso que ustedes les guste quedan deliciosas y voy a preparar para acompañar estos calabacitos con unos huevos estrellados el sartén lo pongo a calentar primero y después le bajo la flama le pongo poquita sal y pongo los huevos y así no se pegan miren los otros eran para mi esposo a él le gustan bien cocidos a mí me gustan como término medio así que yo no les reviento la la yema los tapo un poquito para que se cuecen antes de voltearlos aquí ya están listos mis huevos ya se hervió el plato miren que rico con unos frijoles refritos y a desayunar ahora sí a probarlos ojalá que se animen a prepararlas saben deliciosos el tocino el queso pues son un poco saladitos y hacen muy buen contraste con lo dulce del elote y las calabacitas es un desayuno muy sencillo muy práctico y muy saludable así que pues espero que les guste la receta y si no se han suscrito los invito a que se suscriban gracias por mirar todo el video les mando un saludo caluroso a todos y que tengan un excelente día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!